Totalmente inesperado mi querida familia y es que desde hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador lo viene advirtiendo y realmente quien no vea sus mañaneras no puede entender el contexto político que está ocurriendo en nuestro país inclusive lo señalamos, lo dijimos en el charro político y hay gente que no quiere escuchar como también dijimos que iba a ser preocupante el tema de los chapulines porque el pueblo de México está politizado y está al tanto de quién es quién, de quién ha traicionado y quién no, pues bueno también hemos hablado de los traidores y es que era evidente que pues a la doctora Claudia Sheinbaum no le iba a parecer del todo que si bien es cierto las reglas o el acuerdo inicial fue que la segunda persona ganadora en la encuesta se quedaría con la coordinación del Estado, el primero en romper el acuerdo fue Marcelo Ebrard intentando extorsionar, ustedes recordarán, a través de sus diputados y no aprobaban el último presupuesto el presidente eso fue el año anterior, afortunadamente todo avanzó pero esto gracias a que bueno pues amagó, obligó o extorsionó puestos y lugares que su equipo quería ocupar aun cuando la militancia ya había trabajado esos cargos ¿no? de que buscaban aspirar, por ejemplo, doy una rápida mensaje, por ejemplo en una de las alcaldías de la Ciudad de México había protestas, inclusive publicamos un video porque un personaje, un aliado de Marcelo Ebrard lo impusieron y así sucesivamente hubo imposiciones en diferentes partes de la República para que cupiera a su gente pues bueno, en medio de todo esto el presidente anunció hace unos días aguas, aguas quien esté al frente de la coordinación de la Ciudad de México porque no se están haciendo las cosas de forma correcta se está empanizando y no se está logrando obtener los objetivos que se esperan para estos próximos procesos y en lugar de eso pues resulta que la compañera Clara Brugada ha generado todavía más acuerdos con Marcelo Ebrard y esto abona a que ustedes recordarán y que no fue bien visto por la doctora Claudia Sheinbaum cuando Marcelo dijo que iba a buscar la presidencia en 2030 que cada quien puede aspirar a lo que quiera pero lo que no está bien fue que dijo que él sería una oposición dentro de Morena y acuérdense que en Morena no deben de haber grupos entonces están cometiendo varios errores porque en ese amague pues ponen imposiciones como el señor que aparece al lado de Clara Brugada que fue un generador de protestas entre la militancia morenista porque pues nunca trabajó en calle, estuvo en contra de la 4T y ahora ya tiene ese puesto o ese cargo o también por dar otro ejemplo la hija de Ricardo Monreal que fueron estos amagues que se estuvieron haciendo en la Ciudad de México y que han sido reprobados por la militancia y por el pueblo de México porque Morena es grande y no me queda duda pero es más grande el López Obradorismo como movimiento como cuarta transformación en el país así que si estás listo arrancamos con la información porque ahora ya no sería coordinador Marcial Ebrard sino quien se está perfilando o al que ya palomearon sería Omar García Harfuch por la cercanía, la confianza que la doctora le tiene sí, de esto y más vamos a platicar recuerda dejarnos ese poderosísimo like porque también pues no puedes tenerte coordinando al Senado a alguien en quien no confías y que va a estar buscando meterle el pie al proyecto vamos arrancando y dice así todo empezó y aquí lo estamos viendo este fue un video que yo publiqué con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde bueno, él hacía esta advertencia vamos a recapitular y a recordar un poco en México y aún cuando no les está yendo mal no les gusta pueden tener utilidades razonables la palabra corrupción conservadurismo no les gusta los estados y se van a dar cuenta el efecto y esto es también un llamado para la gente de la capital que no estaba así esta era una ciudad de avanzada siempre lo fue y ahora se ha venido empanizando pues bueno ahí estaba el mensaje del presidente y el presidente no se equivoca el presidente ya fue y vino cuando apenas unos van entonces si era muy importante este mensaje que no se equivocaran con los acuerdos la gente que están invitando porque inclusive hubieron diputados de El Señor que como no quedaron en Morena ya se fueron con los del frente y eso no es lealtad y eso el pueblo de México lo sabe pues bueno el presidente hizo estos llamados inclusive también ha estado circulando esta información donde dice la ciudad de México está en peligro suscribo con Nacho así lo pone la Catrina Norteña que es el youtuber pro izquierda que tiene más vistas que entrevistó a Claudia la semana pasada donde menciona que hay fuertes amagues y acuerdos entre Clara Brugada y Marceo Lebrat y actualmente pues Marceo Lebrat ya no es bien visto por el morenismo o por las bases o por el proyecto obradorista por el sinfín de circunstancias que habrían ocurrido anteriormente y que lo dejaron o al menos así lo menciona la gente yo nada más estoy aquí replicando como un traidor vamos a escuchar permítanme un segundo esperen un segundo ya se nos acá trabó espérense tantito pero bueno aquí hay varios señalamientos de ese estilo donde pues mencionan que se estaría equivocando Clara Brugada en darle tanta fuerza a Marceo Lebrat en la Ciudad de México 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 Gracias.